¿Todo más aquí? Dice que se llama Bergelvin. Madre me dijo que fue el rey de los gigantes. Sí, que lo fue. Y algunas cosas más. Parece que tuvo muchos hijos. Hermanito, eso es lo que llamamos quedarse corto. Está muerto, pero nadie lo mató. ¿Los gigantes mueren de viejos? Pueden, aunque rara vez ocurren las leyendas.